Vivo libre Vivo libre Y nada es loco Tú comprimes Yo repondo Así os pudráis En vuestro sillón Con vuestro dinero Y vuestra ambición Soy consciente De mi condición Y no quiero ser Más de lo que soy Así os pudráis En vuestro sillón Con vuestro dinero Y vuestra ambición Soy consciente De mi condición Y no quiero ser Más de lo que soy Más de lo que soy De vuestra sociedad Vivir manipulador Siempre por el capital ¿Cuál es la verdad? De vuestra libertad Llevanos filos Desde arriba Nada importa el personal Vivo libre Sin cadenas No hay justicia Son mis penas Vivo libre Y no con alma Vuestro mundo Se deforma Vivo libre Es rumbo al Estado Me niego a vivir Obringado Vivo libre Y nada es loco Tú comprimes Yo repondo Así os pudráis En vuestro sillón Con vuestro dinero Y vuestra ambición Soy consciente De mi condición Y no quiero ser Más de lo que soy Así os pudráis En vuestro sillón Con vuestro dinero Y vuestra ambición Soy consciente De mi condición Y no quiero ser Más de lo que soy Más de lo que soy